Hola a todos, soy Joaquín y hoy vamos a ver un nuevo juego de SPOR! ok SPOR es un juego de hacer criaturas y cosas y lo que sea para hacer lo que queremos todo el día y a lo mejor tienes que dar click a B ok y aquí hay todas las criaturas que que tu hiciste y también hay otras criaturas que son que son de otras personas bueno voy a comenzar las mías bueno voy a hacer una criaturas ya sé lo que voy a hacer patas de dinosaurios patas de dinosaurios lo que sea bueno bueno vamos a ver a ver a ver si podemos hacer algo mmm 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 voy a hacer como un dinosaurio muy, 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 muy raro está perfecto y 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